¿Alguna variante? Hola, me llamo Darío y este es un tutorial de fishtail o cola de pez con Poi ¿De aquí sigo explicando? Bueno, lo ideal para empezar a hacer el truco es primero tener bien el lanzamiento así y después que puedan hacer el rol o que puedan rodar el Poi y después del rol tienen que hacer el rol a la otra mano con esta base bien ahí empiezan recién a desarrollar el truco pasándose el rol de una mano la cola del Poi pasa por un lado da el giro y después tiene que pasar por el otro lado y así mantener los dos giros todo el rato y ese es el fishtail o cola de pez